Comenzaremos por vaciar tus bloques lógicos en la mesa. Y regresaremos todas las figuras grandes sin importar el color o el grosor de estas. Nos quedamos, si tú observas, con todas las figuras pequeñas. Entonces, estas figuras las vamos a revolver muy bien. Y con las dos manos vamos a tomar todas aquellas que puedas. Entonces, tomamos las figuras y separamos las que quedaron en la mesa. Aquí ya tenemos todas las figuras que alcanzamos a tomar con las dos manos. Bien, ahora vamos a organizar cuántas figuras tenemos de cada una. Ahora, en una hoja como esta, vamos a registrar precisamente los datos de las figuras que alcanzamos a tomar. Aquí tenemos en esta parte el dibujo de las figuras que son el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el hexágono y el círculo. Y aquí tenemos el número de figuras que alcanzamos a tomar. Cada casilla representa el número de figuras que tomamos, por ejemplo, de esta que es el triángulo. Vamos a ver, ¿sí? Del triángulo tomamos una, dos y tres. Bien, dijimos que cada casilla corresponde a el número de figuras que tomamos. Tenemos que fueron tres triángulos, entonces vamos a comenzar por aquí, colorear, ¿sí? Y el número de casillas. Aquí tenemos la siguiente figura que es el cuadrado. ¿Cuántos de estos tenemos? Uno, dos y tres. Entonces, lo puedes representar con el mismo color o puedes usar diferentes colores. Aquí tenemos... Veamos, del rectángulo, ¿cuántas figuras tomamos? Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Bien, vamos a representar el número de figuras que tomamos del rectángulo. Aquí tenemos el dibujo del rectángulo y aquí tenemos el número de casillas que correspondería. Bien, veamos ahora el hexágono. Del hexágono tomamos una, dos y tres figuras. Entonces, aquí tenemos la figura que corresponde al hexágono. Y del círculo. ¿Cuántos círculos tomamos? Uno corresponderá a una casilla. Hemos construido una gráfica de barras. Aquí podemos ver de cuál figura alcancé más a tomar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la figura de la que alcancé a tomar más? Pues claramente podremos ver que es la figura del rectángulo. Aquí lo notamos perfectamente sin volver a contar, sin tener en cuenta el material. ¿De cuál figura tome menos? Pues lo podemos ver también aquí en la gráfica que fue el círculo. ¿Y de cuáles tome el mismo número de figuras? Pues tenemos que del triángulo, del cuadrado y del hexágono. Entonces, con esto hemos construido una gráfica de barras. Actividades como esta las podrás encontrar en tus libros de taller de matemáticas. Actividades como esta las podrás encontrar en tus libros de taller de matemáticas. Actividades como esta las podrás encontrar en tus libros de taller de matemáticas. Gracias por ver el video